Barcelona, día 12. Ayer corrí dos millas y media, entonces un poquito más. Yo fui a mi clase de gramática y también de cultura, y para el almuerzo me comí en el comedor. Y comí albóndigas con arroz y papitas, me tomé una Coca-Cola, comí natilla y también ensalada, nada más por siete euros, o ocho dólares. Cuando terminé, o también fui a la clase de conversación. Cuando terminé mis clases, el programa entero fuimos a aprender cómo cocinar paella, también crema catalana, también pan como tomate y tortilla de patatas. Todo estaba muy delicioso y muy rico. La crema catalana, para hacerlo, es muy similar como hacer una natilla. Nada más tenemos que poner un poco de azúcar arriba y quemar la parte de arriba. Después de regresar, fuimos, unos amigos, nos fuimos a comer. Ah no, eso pasó. Bueno, sí, ayer, después de aprender cómo hacer paella, hice mi tarea para hoy. Ok, eso es todo. Bye.